Estamos haciendo una canción, estamos terminando ahorita la canción y está, a mí me gusta. Esas canciones como que cada que la escucho como que me saca mucho de onda, pero de una forma muy buena. Bueno, yo creo que eso es buena la música, como que hay algo que no te esperas. Y bueno, quería compartírselos. Hola amigos, les hablo del viejo este. Estoy haciendo unos nuevos videos que se ven ya están muy chidos. Voy a poner la dirección ahí para que la pongan. Pero es una mezcla como de comedia y arte que a mí se me hace como interesante. Para el ojo no entrenado parece así como un bloguero más, pero tienen un trasfondo artístico muy chido. ¡Véanlos! ¡Gracias! 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 hola les hablo juanso hicimos un nuevo ep transgresor corruptor y yo y los invitamos a que lo escuchen también hola chicos espero que tengan una muy feliz la vida un próspero año no sé qué me pasó pero es raro porque hace mucho que no engordaba yo me sentía bien gordo si los aparatos no me hubieran salido tan caros así me estiraría pero ya estoy como cambiando ciertos hábitos y creo que me siento mejor esto es ahorita como mejor es como raro porque la negación de cuando estás como engordando no sé si a ustedes les pasa pero a mí como no me quedaban los pantalones o sea como se rompió nunca había pasado que como se rompió el cierre pero aparte se le rompió como por lo general me pasa como que se rompe el botón pero ahora sí la marranita la porquerillita esa que sube y baja así y yo así le puse extensiones y como que decía no es que es así compré unos muy corrientes ahora pero ya ahorita así como tengo también como esta como esta cosa de que cuando engordo ya me ha pasado antes pero no no compro pantalones más grandes hasta que no me flanque entonces sí estaba como dando lástima pero ya llevo un punto donde tuve que comprar pantalones más grandes y ahora ya se me están cayendo los nuevos es como bien, no sé por qué es como tan complicado en mi tiempo cuando iba a la secundaria me fascinaba a todos mis amigos pudiaban usar uniforme pero a mí me gustaba mucho que tenía como tenía como pinzas pero aparte tenía como resorte atrás y un fajito así aparente pues hace bien chido porque como que se amaldaba el cuerpo de pen del día pero bueno estamos haciendo ya están hechas las canciones y están muy buenas a mí me gustaban están rarísimas como que cada que le digo así bueno que están raras como que no le gusta pero no sé por qué están saliendo tan raras yo creo que tienen mucho que ver como en la situación pero bueno Simone y Adrián están trabajando en el arte entonces yo creo que muy pronto van a estar para las personas que no saben como tienes que sacar las canciones y una vez que las tienes dura como un proceso de un mes es como raro ¿no? como que yo pensaría que con las plataformas y todo eso sería como más como que inmediato y a mí me gusta como reventarlas pero como que las tienes que enviar entonces las personas a las plataformas como que las escuchen y si les gusta las ponen en listas entonces es como un proceso es que toma su tiempo es que toma su tiempo como ya he intentado reventar muchas así sin darles como el tratamiento y no sé si lo recomiendas bueno que en mi mente si debería hacer todo como todo más inmediato pero es como raro como cosas a partir de la tecnología se hacen más complicadas como por ejemplo que ya no hay impresoras entonces en el tiempo era como súper fácil porque vamos a imprimir tal cosa pero ahora ya no existen las impresoras es así como por la modernidad y se hace como bien complicado también así compré este aparato y ya no tiene o sea como ya les están quitando todos los puertos ya o la recargas o o pones audífonos y yo no uso los audífonos esas cositas que me gustan los audífonos grandes nosotros son súper incómodos bien chiquitos que más les iba a decir pues creo que eso y bueno ojalá les guste Feliz Navidad chicos